Para entender el mensaje de hoy, vamos a ver un poquito la parte histórica de la primera lectura. Dios saca a unas tribus que estaban esclavizadas en Egipto para enseñarles a ser libres. Una de las características más grandes de Dios es la libertad y siempre quiere que seamos libres. Y para que convivan en fraternidad y justicia y con ellos hace un pacto, una alianza. Les dice, haré de ustedes mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y les entrega una especie de constitución que tenía como primordial el bien del pueblo, la cual llamaron las diez palabras o los diez mandamientos. Eran diez palabras de Dios porque el Dios de Israel es el que va hablando en la historia, en los acontecimientos. Así es como Dios se va revelando a su pueblo en su vida. Y en esta historia, en estos acontecimientos leídos desde la fe, encontramos la revelación de Dios. Ahora, cuando las circunstancias sociales comenzaron a cambiar con el tiempo y tuvieron que enfrentar la dura realidad de cada día, se presentaron nuevas situaciones, nuevos problemas y muchas dudas sobre lo que era correcto o no correcto hacer en cada caso. Las autoridades religiosas del pueblo se encargaron de concretar y acoplar aquellas diez normas generales que Dios les había dado, con otras leyes auxiliares, prohibiciones, leyes, ritos, etc. Este proceso humano innecesario. Y si ustedes se fijan bien, por ejemplo, un matrimonio, dos personas, tiene que haber una serie de reglas dentro de la casa, si no empiezan a agarrarse por el cuello. Y en general, cuando hay un grupo de personas, siempre tiene que haber algunas reglas, algunas leyes. Sin embargo, esto que le fue sucediendo al pueblo judío se convirtió en un problema cuando todos aquellos preceptos humanos, lo que el Evangelio llama la tradición de los mayores, se empezaron a poner a la misma altura que los mandamientos. Haciéndolos sagrados y convirtiéndolos en intocables, como si Dios los hubiera dicho él. Esto trajo consigo algunas consecuencias. Quienes interpretaban y actualizaban las leyes se convirtieron en portavoces de Dios y de su voluntad. A pesar de que el segundo mandamiento nos dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Es decir, no te servirás de la autoridad de Dios, de su nombre, para imponer cosas que no son de Dios. Y es que en pocas ocasiones, aquellas adaptaciones no eran según la mentalidad de Dios, sino conforme a otros intereses que llegaron a dejar la auténtica voluntad de Dios en segundo plano. Por eso Jesús les dice, dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y además, comenzó a extenderse la mentalidad de los mínimos. Lo mínimo que hay que hacer, lo que hay que evitar y para estar en regla con Dios, numerosas minucias para cumplir lo que correspondía a un buen israelita. Así la relación personal y social con Dios quedaba convertida en normas y en prohibiciones. Tantas que muchos quedaban casi excluidos de la buena relación con Dios, el pueblo normal no podía cumplir eso. Por ejemplo, algo que se decía o que se escribía, no se podían escribir más de dos palabras o borrar más de dos palabras en el sábado. No se podía, estaba prohibido. En el tiempo de Jesús existía nada más y nada menos que 613 mandamientos. De 10 habían crecido a 613. Entre estos existían numerosas reglas de pureza. ¿Qué se entiende por pureza? Se entiende por pureza todo rito por lo que el hombre adquiere la disposición necesaria para entrar en contacto con lo divino, la forma en que el hombre se prepara para entrar en contacto con Dios. La reglamentación sobre lo puro e impuro lo pusieron en la ley como si fuera una exigencia de Yahvé. Y merece por lo mismo la obediencia que pide todo precepto divino. Se puso y hay que cumplirlo. En un inicio, el concepto de pureza era más externo. Había que estar limpio, puro para acercarse a Dios. Y se podía ponerse uno impuro, coger impureza por contacto sexual, por alimentos, por enfermedades y todo lo que tuviera que ver con la muerte. Recoger a un muerto, enterrarlo, etcétera, etcétera. La impureza descalificaba para participar en el culto. Solo al puro le estaba permitido entrar en contacto con los santos. Al impuro le estaba prohibido el acceso al templo. Pero la preocupación exagerada por la pureza ritual desembocó en un formalismo ridículo, acompañado con frecuencia de una lamentable despreocupación por la pureza interna o moral. Ya lo que se preocupaba en era de lo externo, de los cumplimientos, de las obligaciones, no de la pureza del corazón. Esta exageración o escrupulosidad se volvió más fuerte en el siglo V a.C., debido a que surgieron en Israel un grupo de expertos legales llamados escribas, los escribas de la ley. Sentían que las normas generales eran demasiado vagas y que debían explicarse con más detalle. Y comenzaron, en nombre de Dios, a estudiar las leyes y aplicarles mínimos, a ponerlas difíciles. Lentamente la religión empezó a degenerar en una actividad de realizar rituales externos. Observar estos rituales era agradar a Dios. No observarlo era pecar. Se requería el lavado ritual de manos de todos los sacerdotes antes de entrar en el santuario del templo. Sabía que los sacerdotes tenían que lavarse las manos. Su propósito era lavar toda impureza ritual para que pudieran adorar a Dios más dignamente. Gradualmente la gente comenzó a imitar a los sacerdotes, algo que no tenían que hacer ellos, pero empezaron a imitarlo y a lavarse las manos antes de orar. En una forma similar evolucionó la práctica de lavarse antes de la comida, que no es malo, pero dentro de las condiciones normales. No hay que bañarse para comer. William Barclay, el teólogo escocés, un teólogo escocés, cuenta la historia de un viejo rabino que estaba en una prisión romana. tenía una ración mínima de comida y de agua suficiente para que él sobreviviera. Con el paso del tiempo, el rabino se debilitaba cada vez más. Finalmente fue necesario llamar a un médico a ver qué le pasaba. Se diagnosticó el problema del anciano que era la deshidratación, se estaba deshidratando. Los funcionarios de la prisión no pudieron entender cómo el rabino se estaba deshidratado. Su ración diaria de agua potable era adecuada. A los guardias le dijeron que observaran al anciano de cerca para ver qué estaba haciendo con su agua. Y descubrieron que el rabino usaba casi toda su agua para realizar los lavados rituales religiosos antes de orar y de comer. Como resultado, le quedaba poca agua para beber. Si Dios se le aparece, le dice, oye, toma agua que te vas a morir. No se te restriegue tanto. Esta historia nos ayuda a apreciar mejor el evangelio de hoy. Nos ayuda a entender mejor la conmoción y la condenación que sintieron los líderes cuando los discípulos de Jesús nos siguen los rituales. Y a Jesús le entristece, le enfada esa mentalidad rígida y legalista que usen el nombre de Dios y las tradiciones de los mayores para atacarle personalmente y descalificarlo. Le reprocha que cumplan escrupulosamente mil condiciones para participar en los ritos religiosos. Pero su culto estaba vacío, pues el corazón estaba lejos de Dios. Era un culto separado de la vida, que no tocaba la vida ni cambiaba nada. Simple ceremonia, aunque fueran tan solemnes, como si eso fuera lo que Dios le importara más. Y eso no era lo importante. A Dios le importa el pobre, el huérfano, la viuda, el emigrante, la justicia, la misericordia. Jesús le reclama contar con la propia conciencia y el estilo de vida, el corazón, como criterios de moralidad, de pureza. No todas estas cosas externas. Y no las normas, ni los cumplimientos mínimos, ni las prácticas religiosas. William Barclay, el teólogo este, nos hace otra historia. Para señalarnos que alguien puede odiar de corazón a otra persona. Pero para esta gente no importaba siempre y cuando se llevaran a cabo los lavados de manos correctos y se observen las leyes correctas y los rituales. Y cuenta una historia sobre un musulmán que persigue a un enemigo para matarlo, para cortarle la cabeza. Hay musulmanes buenos que tienen una imagen de Dios adecuada, pero hay otros que están totalmente mal. Hablan de un Dios que manda matar a la gente. Y entonces, ¿qué hace? El musulmán está persiguiendo al hombre y en esa media persecución oye la llamada a la oración pública. El musulmán al instante se baja de su caballo, saca la estera, se arrodilla, hace la oración que requerían y cuando termina, monta otra vez en el caballo a buscar al hombre para cortar la cabeza. Entonces, usted se pregunta, pero eso es tener una relación con Dios sana. Eso es hacer la voluntad de Dios, solo aplicando las reglas externas. Ahora, ¿cómo se aplica esto a nosotros ahora? Nos advierte que nosotros también debemos protegernos contra identificar la fe con la realización de actos externos. Por ejemplo, ir a la iglesia, rezar, leer la Biblia, no garantizan por sí mismos la santidad. La razón es obvia. Podemos hacer todas esas cosas, pero por la razón equivocada. Podemos hacer todas esas cosas, pero sin amor. Lo que cuentan no es lo que hacemos. Lo que cuenta es el amor en nuestro corazón que nos motiva a hacer lo que hacemos, amar a Dios y amar al prójimo. Dios nos llama a cooperar con Él. Pero como les dije, libremente utiliza nuestra boca, nuestros pies, nuestras manos para llegar a otra gente. Pero nosotros libremente podemos rechazar la llamada de Dios. Podemos decirle, no quiero, no quiero, no quiero ayudar a otra gente, no quiero servirte, no creo en ti. Y podemos rechazarlo. Y nos gusta también mucho personalizar el mal que existe en el mundo. Ponerle un cuerpo, este es el mal. Y echarle la culpa de todo. Pero ¿de quién es la boca y la lengua cuando hablamos mal de alguien? ¿De quiénes son las manos cuando le hacemos daño físicamente a otra persona? ¿Quién toma la decisión? Por eso Jesús nos dice, lo que sale de dentro es lo que hace al hombre impuro. Lo que sale de nosotros, de nuestra voluntad. Estamos en una época difícil, entre otras cosas, con la pandemia del COVID. ¿Quién toma la decisión de vacunarse o no vacunarse? Nosotros. Una decisión que puede ser de vida o de muerte. No le podemos echar la culpa a Dios ni a nadie de lo que pueda ocurrir. Porque esa es nuestra decisión. Ahora, podemos preguntarnos, ¿continúan aplicando los judíos las leyes de pureza? Sí, la continúan aplicando. Por ejemplo, ellos tienen, los judíos todos, dos cocinas. Una para cocinar lo que es de lácteo y otra para cocinar lo que es de carne. No pueden juntarlo. Eso tiene que ver con una ley de pureza. Ahora, ¿tenemos nosotros leyes de pureza, los católicos, los cristianos? Yo creo que también tenemos leyes de pureza. Por ejemplo, cuando nos preguntamos si es más santo comulgar en la boca que en la mano. Y hay gente que piensa que comulgar en la boca es más santo. Otros nos dicen que salir de la exposición del Santísimo mirando hacia la puerta es darle la espalda a Dios. Y es una falta de respeto. Yo estoy seguro que a Dios le importa más que no nos caigamos nosotros yendo de espalda hacia la puerta y nos demos un golpe, que nos viremos y caminemos. Y fíjense una cosa para que ustedes entiendan cómo esto no tiene sentido. Cuando está, el Padre acaba de consagrar la hostia en la misa. La vamos a tener ahorita. Yo no veo a nadie que salga de espalda si tiene que ir al baño. Todo el mundo se vira y sale por la puerta. Es el mismo Jesucristo resucitado que está ahí, que el que está en el Santísimo cuando está expuesto. No es otro, es el mismo. Entonces, en un caso tenemos que caminar la espalda porque es una falta de respeto y en la otra no. Eso no tiene lógica ni sentido. Y estoy seguro que a Dios le importa más que nosotros no nos vayamos a caer, que le demos la espalda y caminemos para allá. Eso es algo que nos ponemos nosotros. Nosotros nos hacemos difícil la relación con Dios. Nos empezamos a poner reglas y cositas y que si Dios no quiere esto y lo otro. Dios no es difícil. Nosotros somos los que la ponemos difícil. Jesús, ¿qué nos dice? Nos dice que le llamemos Abba, Papi, en el Padre Nuestro. Una imagen que deberíamos tener siempre es la del Padre Misericordioso de la parábola del Hijo Pródigo. Cuando el hijo menor viene regresando, que se fue y malgastó y hizo lo que le dio la gana, en vez de esperarlo allí y cuando llegue darle una mano de palo, que era lo que se merecía, ¿qué dice Jesús que hace el Padre? Dice, cuando todavía estaba lejos, su Padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Ese es Dios. Ese es Dios. No tratemos, no lo pongamos, no lo entendamos de otra forma, porque Dios es un Padre bueno, misericordioso, tierno. No empecemos a poner cosas que nos dificulten tener una buena relación con Él. Amén. Amén.